Voy a decir que tenemos como invitado a Jorge Carlos Grimpe, que es con todo público, proviene de su carrera, se hizo en uno de los estudios más famosos que hay en el mundo, que es Price, y es el presidente de la Fundación del Rotary, ¿no? Presidente de lo que es la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria es un órgano internacional creado en 1917, justamente estamos festejando el centenario de la Fundación Rotaria, y en realidad, 12 años después de la fundación de Rotary, que estuvo a cargo de Paul Harris, un abogado de Chicago, que decidió juntarse con algunos amigos e integrar una organización que le pusieron Rotary porque se rotaban en el lugar de reunión, ¿no? Y lo que se propusieron es la diversidad, o sea, tener socios de distinta especialidad, distinta profesión, a efectos de interactuar y evitar una competencia, digamos, con profesionales del mismo área. Y en realidad, ese pequeño grupo que él armó, fue derivando inesperadamente en más clubes, que se crearon primero en Estados Unidos, en Londres se creó el primer club fuera de los Estados Unidos, y en América, Rotary Club de Buenos Aires se creó en 1917, fue el segundo club en Latinoamérica, el primero fue Rotary Club de Montevideo, que es el Club Padrino. En realidad, los clubes se crean a instancias de otro club que decide esponsorear, patrocinar el nuevo club que se crea. Pero volviendo al tema de la Fundación Rotaria, la Fundación Rotaria tiene mecanismos de aporte de los socios a la fundación y mecanismos de inversión de esos fondos, y a su vez, generación de proyectos que capilarizan a través de 35.000 clubes. O sea, son 1.200.000 rotarios en el año, reunidos en 35.000 clubes, que en realidad es más de 210 países. Hay más países donde hay club de Rotary que países de las Naciones Unidas. O sea, tiene una gran capilarización para hacer obras a nivel de la comunidad. Y, digamos, bueno, tiene un mecanismo que se llama la subvención global, donde el club aporta y la Fundación Rotaria aporta también. Y no proporcionalmente, muchas veces más que proporcionalmente, porque hay países que con los aportes que reúnen, no necesitan. Por ejemplo, en Suecia, un miembro de nuestro club fue a Suecia y preguntó qué proyectos tenían en Estocolmo. Le dijeron, bueno, nosotros no tenemos proyectos, buscamos proyectos en los países que están necesitados de ayuda. Entonces, hay una posibilidad del relacionamiento para conseguir fondos de otros países a través de esa vía. Bueno, ahí tenemos proyectos de inversión, ¿no? Serían como proyectos de inversión, o los financian, o logran financiarlos, o los proponen a los países. Exactamente. Es más o menos así. Los proyectos de inversión fundamentalmente son los que tiene Rotary Internacional para hacer rendir los fondos que acumula. Que recibe. Y a su vez, hay seis áreas de interés. Hay un área de interés que es salud, un área de interés que es protección a las madres y a los niños, un área de salud dedicada a la salubridad del agua, y dentro de esas áreas de interés, con ciertas normas, los clubes pueden proponer proyectos, proyectos, buscan clubes copatrocinadores del exterior, o distritos copatrocinadores del exterior, los clubes se agrupan a su vez en distritos, y de esa manera se hacen proyectos, la ventaja es que se hacen de una forma bien estructurada, para no desordenarse, bajo un lineamiento, y, digamos, la búsqueda de proyectos se da en cada comunidad. Los proyectos a veces vienen, a veces nos ha venido a ver gente del hospital de niños, a través del centro de investigaciones endocrinológicas, buscando por un equipo que ellos le llaman PCR Real Time, y es un equipo que permite, por ejemplo, hacer investigaciones de carácter genético, con una velocidad enorme, que cosas que tardaban semanas o meses, se resuelven en minutos, y se acelera la búsqueda del tratamiento específico, y en definitiva, la mejora de los pacientes afectados, en este caso, niños, ¿no? Por supuesto, ahí, en los proyectos de inversión, el doctor Dapena nos va a dar una idea de lo que es un proyecto de inversión, y cómo se maneja, si viene con fondos propios o con fondos externos. Sí, sí, un proyecto de inversión es la posibilidad que uno tiene de instrumentar dentro de un modelo, las ventas que puede llegar a tener estimadas, los gastos operativos, las necesidades de reinversión, y a partir de eso, en función de cuál es el costo del capital, poder decidir si es una muy buena o no alternativa. Gran parte del desafío que uno tiene del proceso de crear valor dentro de una empresa es poder elegir proyectos de inversión en los cuales la ganancia del proyecto, estimada en un principio, es mayor que el costo del capital necesario para poder financiar ese proyecto. El costo del capital puede ser o a través de deuda, o a través de capital de los propios accionistas. Usualmente el costo de deuda es más barato que el costo del capital de los accionistas, lo que pasa es que ningún banco te va a prestar un 100% para un proyecto de inversión, porque obviamente el banco lo que dice es, bueno, pero si yo te presto el 100% de un proyecto de inversión, si vos ganás mucha plata, te la quedás vos, y si perdés, lo tengo que pagar yo, con lo cual el proceso es asimétrico. Porque en todos los casos se exige un aforo, un marketing, un colateral, un equity, como se llama también. En la medida que tengas más equity, mejores posibilidades de crédito podrías llegar a obtener. En la medida que arriesgues más capital propio. Es interesante la definición que usted hace del proyecto de inversión, porque una subvención global, que es un proyecto de inversión en definitiva, el rédito no está medido en dinero, sino en impacto social. O sea, lo que pregunta a través de toda la metodología de subvenciones globales, la Fundación Rotaria de Rotaria Internacional, es a cuántas personas va a beneficiar, qué tipo de ayuda les va a dar, qué sustentabilidad tiene ese proyecto a través del tiempo para que los beneficios se mantengan y no se agoten con esta primera inversión. Sí, un gran problema de los proyectos de inversión es que a veces no se hace ese ejercicio, entonces, digamos, se ahorra esfuerzo, se ahorra tiempo por el entusiasmo de llevarlo adelante y después surgen los problemas, porque, por ejemplo, no se cuenta con el financiamiento, no se previeron gastos, es como organizar a veces una boda, o un viaje de vacaciones. Eso es peor, me parece. La boda es peor. No, pero lo que te termina sucediendo, siempre lo que dicen en una boda, en un viaje, en un viaje, por ejemplo, de vacaciones, una vez que hiciste la maleta y que calculaste cuánta plata necesitas, sacá la mitad de la ropa de la maleta y duplicá la plata que necesitas. Ese sería el test ácido, ¿no? Y a veces en los proyectos de inversión sucede lo mismo, en los proyectos de cualquier tipo de plan. Una vez que lo hiciste, que decís, bueno, porque no hay ningún proyecto que en principio dé malo, porque uno en general es optimista, entonces, como uno es optimista, piensa que todo se va a alinear en función de los intereses que uno tiene. Cree en el negocio y genera respecto. El test ácido que uno puede hacer es una vez que tenés un plan de negocios, una vez que tenés un proyecto, que tenés una estructura planificada, decir, bueno, las ventas a la mitad y los gastos al doble. ¿Y qué haríamos en esas circunstancias, no? Y si te pasas ese test, o al menos podés conseguir financiamiento en esas circunstancias, bueno, el proyecto es sustentable. El tema de la sustentabilidad es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Es decir, se asume como que, bueno, si falta plata se va a conseguir de algún lado. Y no es así. Y no es así, pero es un wishful thinking, o sea, el voluntarismo que uno tiene de decir, bueno, si me pongo... Pero también es cierto que cuando uno inicia algún tipo de proyecto uno necesita una dosis de audacia, una dosis de... Exacto. Es decir, es lo que a veces pasa a veces con una familia cuando piensa tener un hijo. Si uno se pone a pensar todo el esfuerzo que va a hacer, todo el dinero que va a tener que gastar, por ahí no lo hace, con lo cual uno lo hace por otros motivos, no por un aspecto racional. Entonces, en este caso, lo que haría es complementar esa visión optimista para al menos que uno no arriesgue o uno no se exponga a riesgos que no controla. Claro, exactamente. Y en realidad, esa medición, en primer lugar, yo creo que el método ayuda a canalizar el entusiasmo, ¿no? Lo organiza, lo organiza. Lo organiza. O sea, uno, el entusiasmo es imprescindible. O sea, la vocación de servir y tener esa sensación de que después de haber hecho una obra, uno siente un masaje al alma por el hecho de haber logrado algo importante y ver el agradecimiento de los beneficiados y enterarse a través del tiempo de la continuidad, realmente es un efecto extraordinario. Es decir, un retorno no financiero, digamos, ¿no? Exactamente. Que es justamente lo que lo motiva a uno a hacer ese tipo de actividades. Exactamente. Bueno, y justamente Rotary, digamos, la fundación Rotary se creó con el objetivo declarado de hacer el bien en el mundo, como una definición así muy general. Pero le hago una consulta, ¿por qué fue necesario crear una nueva fundación y no quizás asociarse ya a organismos como la iglesia, por ejemplo, que la iglesia de alguna manera lleva un proyecto de hacer el bien? También uno nunca podría decir que existe... ¿Cuál es la necesidad? Porque a veces da la impresión de que siempre es necesario crear, no lo digo en este caso, pero crear nuevas instituciones en lugar de asociarse a instituciones ya existentes. Bueno, es un buen punto. En realidad, la Fundación Rotary no es una nueva institución, sino que es una institución dentro de Rotary Internacional. Es una pregunta que yo me he hecho también. Digo, ¿por qué no lo hacemos directamente a través de Rotary Internacional? Y aparentemente los fundamentos para la creación de la Fundación Rotary son fundamentos de carácter institucional, porque a la vez Rotary está asociado con otras fundaciones. Y entonces el carácter de fundación lo hace mucho más viable como imagen y como estructura jurídica para hacer inversiones, para recoger dividendos, que lo que es una sociedad civil. Claro, probablemente también esté ligado a normativas de cada Estado que benefician impositivamente a las fundaciones y no a las asociaciones simplemente, ¿no? Exactamente. Las donaciones a la Fundación Rotary están exentas de impuestos. Claro. Sí, sí, sí. En la Argentina, a Rotary Internacional me refiero. Entonces es un aliciente. Sí, sí, es un instrumento, digamos. Exacto. Ahora, le hago una pregunta también de organizativa. ¿La Fundación es autónoma en la elección de los proyectos que propone o que financia o que sugiere se financien o pasa por el comité del Rotary? Primero. Los proyectos son de los clubes. O sea, por ejemplo, salvo alguna excepción, que ahora les voy a comentar. Los proyectos los crean los clubes dentro de las áreas de interés. Nosotros hace poco presentamos un proyecto para prevención de la salud infantil y una parte del proyecto era la salud emocional, la autoestima. y bueno, nos dijeron que la salud emocional no estaba incluido dentro del área de interés de Rotary y entonces nos obligó a reformular el proyecto. Interesante. Con el contenido. En teoría uno puede pensar que sí, iba a estar incorporado, pero no. Yo creo que se equivocan, pero la regla dice eso. pero evita también abusos de cosas tan light. No, pero sin duda. No producen efectos. La organización, igual tomando su opinión, la Organización Mundial de la Salud coincide con su opinión y ha considerado que el estado emocional forma parte de la definición de salud. Exactamente. Esto concierte, digamos, recientemente. Sí, sí, sí. Yo creo que es cuestión de tiempo que estas cosas se actualicen. Efectivamente, sí. Pero, por ejemplo, este es un caso reciente, pero hay otros casos que los proyectos se rechazan, pero siempre vienen de los clubes. Bueno, el doctor Manes dice claramente que la salud mundial mental está deteriorada y que llega hasta el 70% en el caso de la población mundial, el 75% en la Argentina. Pero usted que viene de estudios grandes de auditoría, desde el punto de vista, pensando como auditor, ¿no? Si tuviera que auditar hoy la educación argentina, ¿qué diría de ella? Bueno, creo que no, como mínimo que tenemos mucho camino por recorrer, por ser benévola con la definición. Porque, y la educación es justamente uno de los temas que nuestro club le está poniendo mucho foco. Tenemos, por ejemplo, nosotros damos becas de posgrado para estudios en el exterior y actualmente tenemos una becaria, Candelaria Martorell, que está trabajando, que está estudiando, perdón, en la Universidad de Barcelona. ¿En la estatal o...? En la Universitat de Barcelona. Creo que... Es donde está Salvador García, uno de los grandes profesores que hay de economía y que viene de otra carrera, viene de medicina. Ajá. Bueno. Eso para, nada más que como para datos administrativos para los oyentes. Sí, sí. Y bueno, también tenemos un proyecto de capacitación de docentes que el club está preparando para invitar a personas destacadas del exterior para que dé ejemplos de otros casos en el mundo y lo podemos, lo pensamos complementar con viajes de estudio que haga el docente y que traiga todo un conocimiento, el docente es el que seleccionemos, y que traiga para una especie de train de trainers que distribuya todo esa capacitación, capacitar a los capacitadores, los que los capacitadores vuelvan a capacitar. Aprender a aprender y enseñar a enseñar. Exactamente. Y por otro lado, acá está la Academia Nacional de Educación, un compañero del doctor Dapena es miembro, el doctor Sabloski es miembro de la Academia Nacional de Educación. Y ahí, digamos, hay muchísimo material para desarrollar, no tanto nosotros que estamos muy metidos en el tema profesional, entonces corremos del estudio al arrojo y del arrojo al estudio, pero ahí hay muchos temas para relacionar. Y hoy, si vos le tuvieras que aconsejar a un joven estudiante o a algún joven recibido de ciencias económicas, ¿qué le dirías? O desde el Rotary, ¿qué le dirían? Bueno, le diría, primero, que tome las materias con ganas, para que no sean un obstáculo a pasar, sino una oportunidad de aprender, porque dice esto, total, paso y lo aprendo después, después termina, en la mayoría de los casos, no ocurriendo. La segunda cosa es que haga algún estudio de posgrado, que no se conforme. Hoy en día vivimos con un cambio tan permanente que creer que con el grado uno ya está actualizado totalmente, alcanzó. Entonces, mi recomendación principal es que la educación tiene que ser un proceso de por vida. Hasta acá llegué educando, ahora voy a dar. Es cierto que uno a través de la práctica también adquiere experiencia que después lo enriquece, pero yo creo que la invitación principal sería no quedarse con los primeros estudios que está haciendo. ¿Qué aconsejarías a un contador público que estudiara? Acá tenés el doctor de apenas el director de posgrado de la UCEMA de finanzas. Pero vamos, a ver, ¿qué le indicarías vos? Si viene alguien que te consulta. Sí. Vos que tenés experiencia, asesorame. Yo le indicaría primero que haga algo que esté vinculado con su interés, pero algo que es indispensable es reforzarse en las técnicas informáticas que acompañan cualquier actividad hoy en día, ¿no? O sea, hay una profesional que trabaja conmigo, una contadora, y justamente me hizo esa pregunta, ¿no? Que... Me dijo, ¿qué le parece? ¿Qué podría seguir? Y yo le dije, mira, si es que te gusta las carreras de posgrado informáticas enriquecen mucho la otra parte conceptual de lo contable, ¿no? Una cosa, perdón, que me olvidé de comentarle respecto al tema de otras organizaciones. Primero, que nos interesa toda información que podemos conseguir para un poco adecuar nuestro proyecto, así que probablemente tratemos de conseguir algo más con el doctor de apenas. Rotary se apoya también en otras organizaciones respecto de la pregunta ¿por qué no creamos? No creamos con la iglesia porque Rotary, me imagino, yo no estaba... No, me refiero a la iglesia pero no necesariamente si puede ser la religión musulmana, la religión judía, la religión cristiana, cualquiera, me refiero, pero las religiones en general tienen una preocupación por el bienestar de la gente. Pero Rotary quiso ser neutral en el tema político y en el tema religioso me imagino que eso debe haber sido un motivo. Pero, digamos, tal vez otro motivo ha sido que la crearon así como neutra pero acercándose a todas las instituciones religiosas o políticas y por ejemplo una organización con la cual Rotary está muy cercano es la Fundación Billy Melinda Gates con la cual tenemos el proyecto Polio Plus que es del año 1888 Rotary en ese año hubo 180.000 casos en el mundo de Polio el año pasado hubo 223 en 3 países Afganistán, Pakistán y Nigeria y Rotary ha tenido un rol importante y la Fundación Billy Melinda Gates decidió hace unos años poner 2 dólares por cada dólar que Rotary ponía para Polio Plus y eso impulsó enormemente la campaña lamentablemente estos 223 casos están resultando duros de roer pero hay un firme propósito de de terminar con la Polio ese estado ideal que se había logrado por lo menos en la Organización Mundial de la Salud que consideraba que la Polio había sido erradicada digamos estaría relativizado en este momento exactamente es información que generalmente no le llega a la gente no llega no llega si yo tenía para hacerle acá a nuestro invitado un punto para tocar y creo que vale la pena él mencionó el hecho de que para continuar con la capacitación a veces es necesario el tema de la tecnología en la informática y yo creo que dentro de la universidad por ejemplo nosotros hemos incorporado con cierto éxito lo que son las actividades de programación lo que son técnicas de programación por lo tanto quizás para transformar a alguien en un programador porque en definitiva cada uno tiene su propia actividad sino porque la programación lo que da es un algoritmo una forma de pensar que evita las contradicciones y si uno observa constantemente la gente vive cayendo en contradicciones es decir cuando uno dice decís esto y después dijiste esto otro que se contradice con lo que dijiste eso nunca puede pasar en un programa porque por definición si un programa antes de ponerlo tiene una contradicción salta digamos explota así que me pareció muy interesante el punto ese sí incluso es buena la reflexión porque vivimos con contradicciones que en realidad pasan efectivamente pasan por alto o alguien no las hace notar pero por ejemplo en programación si uno tiene alguna sentencia contradictoria o no correcta eso salta como un problema y el programa no funciona o sea creo que tiene que ver con el pensamiento matemático también el pensamiento matemático ligado ampliamente al filosófico exactamente aunque parezcan tan opuestos están tremendamente unidos por la rigurosidad del razonamiento y de la lógica y de las causas efectos que uno puede pensar de manera que bueno con todo este tema de la educación como les decía estamos muy enganchados en el club y sobre todo con el tema de incorporarnos al pensamiento de cómo puede salir el país adelante y tenemos un ciclo que se llama ¿Qué pretendo para el país? donde hemos invitado a figuras políticas a filósofos y yo creo que de esa manera nos involucramos yo creo que involucrarse a esta altura es fundamental no ser meramente un espectador y nuestro club nuestro presidente Luis Obsejevich hoy en día le está dando un impulso a ese espíritu de involucración está incorporando muchos más socios y este hecho de traer pluralismo al club a través de opiniones de distintos sectores creo que nos enriquece y nos ayuda a estar más preparados para nuestra contribución social bueno perfecto esa es una de las contribuciones que hace el Rotary agradecemos mucho que hayas estado con nosotros Jorge Grimpel que es presidente de la fundación del Rotary Club del comité de la fundación Rotaria el Rotary Club exactamente que hace por supuesto muchos temas y por supuesto se involucra en los proyectos que hace y en eso por supuesto nosotros que venimos de las universidades y de haber estudiado tuvimos la suerte nuestra generación de poder haber ido a la universidad por supuesto también nos involucramos y lo hacemos de diversas maneras y de diversas maneras transmitimos el conocimiento una de las formas de hacerlo es por vía medios por eso es tan importante que la gente por lo menos lea los diarios aunque sea en forma digital y los libros que aparecen hay uno nuevo que apareció que es de Dan Brown está bueno porque se llama el inicio ahí van a encontrar algunas cosas que lo van a iniciar en las cosas que están contadas en novela pero por supuesto luego se transfieren a la vida real le volvemos a agradecer y por supuesto al Rotary Club estamos a su entera disposición bueno muchas gracias a ustedes por invitarme y a su disposición muchas gracias muy amable